De la zona norte de San Miguel, el coquero salvario nos saluda a mi gran amigo que ahora lo conocí en persona Maestro 503, José Zavala, como vi que le dijeron maestro allá arriba, don José Zavala, para mí lo conozco en persona ahorita Una gran persona también, gracias por recibirme en su pueblo, Chirilagua, muy bonito su pueblo Me voy emocionado, estamos conociendo partes de El Salvador que no las conocíamos, siempre yo he pasado para El Cuco Pero no conocía el pueblo, entonces ahora estoy con don José Zavala, darle las gracias por tenerlos aquí en su distrito de Chirilagua Entonces para mí es un honor saludarlos y también por invitarme y invitarlos a que se suscriban a su canal también Que miren los videos también que andamos aquí como camaradas juntos los dos pues Así es Fíjense que para mí es una sorpresa que don José, un suscriptor de mi canal, él me dijo que venía a ver un terreno hasta Chirilagua Pues gracias a Dios aquí estoy, darle las gracias de la cámara que siempre anda conmigo un chamaco que para mí lo considero como parte de mi familia Y le digo yo, pensé para ir a Chirilagua, me dice con todo gusto vamos Entonces ahorita me voy a montar un rato de caballos Es un placer andar grabando con un cosquero Y decirles que tengo mucho tiempo fíjense, para tiempo de guerra los montamos a caballos bajando nosotros Y de ahí desaparecieron los caballos, ya vinieron los caballos de moto, los de hierro Que esos caballos si matan bastantes personas porque son más chúcaros Son más chúcaros Pero ahorita vamos a Vamos a ver como le sale la yegua al cocaro En la historia otra vez nuevamente subir a caballo Vamos a bajar aquí hacia el Callejón de las Avispas El Callejón de las Avispas se llama aquí El Callejón de las Avispas A ver como le va a este Avispas así subiendo a ese caballo No, bien maldita Es maldita baj Si Yo la reyo, del suelo no pasa Esta calle conduce hacia el terreno baj Esta calle conduce hacia el terreno Ajá La única entrada solamente es a caballo Solamente caballo baj Al moto no entra Ni carro Pero esta calle no está muy difícil para arreglarla Don José Está en proyecto de que la van a arreglar Ajá Hay bastantes personas que tienen terrenos aquí abajo Y le van a poner la máquina Conduce, conduce solo una carretera, solo terreno No Esta calle, esta calle sale hasta la carretera Sur City Ah no hombre Si Uuuu Este es verdad que si vamos a la orilla del mar va a André A que vamos a la orilla del mar Corriba Es cierto Ustedes ganan porque le sale bien al serba para ir a Para ir a Para ir a la playa del cuco Para ir a la playa del cuco Acá lo único acceso es a caballo y a pie Bueno Bueno Indespruntablemente Eh Me digo que Nunca Ni soñaba andar en su del agua a caballo pues Pero como Como la cosa de la vida es un samba Conocer amigo pues ¿Qué nombre es? Francisco Francisco Sergio Guerrero Francisco Sergio Guerrero Francisco ¿Usted es de los guerreros? De lado de San Gerardo creo De lado de San Gerardo creo De ahí De ahí va a escucho guerreros Sí Ahí vamos con él No, aquí con dos murciélagos Vaya mano Sí Aquí vamos hacia los murciélagos Y las avispas O sea que allá abajo llaman los murciélagos Aquí en 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 los murciélagos Y luego vamos a caer a las avispas Aquí en los murciélagos Aquí abajo en los murciélagos Y luego abajo en los murciélagos Y luego sales Y el que le acaba le digo Camino a la pata Tú no estás jovencito Yo ya estoy viejo Sí Y el que va adelante Está jovencito también ¿Ya estás hipote? No, el que no quisiera caballo Dijo que no Mejor proviere caminar No es que es bueno caminar Es bueno caminar Caminar Porque caminar para la salud Es bueno Es como estamos nosotros y como nosotros ya estamos acostumbrados suelo andar en la moto y es bonito caminar y es manzana y vamos, que vamos saludos, saludos vamos en el camino que se llama el morciégalo el distrito de Chirilagua Chalati va a decir Chirilagua Chirilagua es un pueblo bien bonito porque lo tienen bien organizado bien buenas casas bien bonito el parque el estado de Chirilagua en Estados Unidos hay muchas personas que viven en una parte que se llama Chirilagua que le han puesto así el nombre va pertenece a Virginia a Alexander Virginia y bienvenido a Chirilagua en allí que no va a querer uno que hay pasteles hay atolas hay nueve dos tamales del norte allí es puro hispano puro hispano puro latino puro latino puro latino allí es Chirilagua para ir en Chirilagua y son gente colaboradora esta gente que es colaboradora con su gente que está aquí para los eventos de fiesta miro yo que ayudan bastante colaboran si la gente que van hay comités que bonito va que bonito donde hay unidad va aquí es la unidad ahí en el marco José Zavala 503 ahí puede suscribirse al canal y ver ver sus videos lo que él hace lo que más hace es venta de terreno va todo venta de terreno eventos actividades torneos yo yo me vuelvo hasta el narrador porque a veces voy a narrar partidos ayudamos a gente que está enferma de cáncer gente necesitada gente enferma bueno hacemos de todo un poco también hacemos de celebrar cumpleaños del patrón de llevar sorpresas a las personas ramos de flores de todo ahí para los que quieran ajá cabal ahí va el tema que la cámara siempre aquí vamos siempre él me ayuda yo tengo un negocio de vender coco ajá por eso me dije el coquero salvadoreño ajá porque el coco me lo llevan de puerto parado absolutamente están sí gracias a dios fíjese que fue ella de mi hija la única que yo tengo la hembra ella está en estados unidos ella me dijo donde estaba aquí papá usted está por aquí un video en youtube un canal en youtube perdón y pongámosle que quiera salvadoreño porque usted vende coco y vende conserva de coco la calle la mandamos para estados unidos entonces si de mi canal así empezó el proceso fíjese como una broma pero darle gracias a dios que que todo ha ido todo ha ido un proceso muy bonito ahora el día sábado yo voy a tener un evento en mi pueblo voy a tener una disco móvil y estoy haciendo un torneo de fútbol rápido para que los jóvenes pasen ocupados entonces gracias gracias a los escritores porque usted sabe que si los escritores nosotros como youtuberos no somos nada entonces gracias a las ayudas de ellos que estoy haciendo ese evento y ahora me encuentro en Chirilago aquí con José Zavala ¿cómo se llama la mula? la mula ¿cómo? Casilda Casilda van a Casilda ¿cómo se llama la llagua? bueno vamos en Casilda ella se llama Casilda esta muchacha Casilda ¿cuánto es el nombre? yo creo que para arriba la va a traer usted en el lomo porque ella va cansada así va a ser así va a ser porque esta Casilda y yo voy por un lado también en la cabeza ¿de aquí ya está cerca o no? sí ya ya está cerca pura tierra aquí nos va a golpear no hay partes también que hay para hacer tierra igual de nosotros así como acá donde nosotros hay partes que para llegar al río limpa es una parte que le dicen le dicen la tierra el sapo miren hay una parte bien fea sí ahí en mi video puede ver también hace poco rescatamos un cadáver un amigo hondureño en un río y lo arrastró como 80 kilómetros dentro del río desde honduras desde honduras desde honduras o es para la tormenta por mi canal y los amigos míos que fue es un equipo que estaban pescando en violempa y lo hallaron gracias también al canal del coquero se hizo posible que lo mandaran para honduras desde Sentepeque ya gracias ayer el señor alcalde de Sente bien triste la tragedia pero hacía la vida hacía la vida hay vivienda hay vivienda aquí va una caseta que vive la gente pero vive en la fuente aparte va vive apartado si es que se vive mejor si claro claro eso es cierto porque no hay contaminación vía apartado uno si si que cinta ya vive ya vive caballo ajá vive caballo aquí vamos entonces le damos para abajo si ya va ahí vamos bueno saludito los despedimos con este video del coquero salvadoreño en el próximo video vamos a estar mostrándoles 10 manzanas de tierra a la venta aquí no hay no hay chance de moto ni de carro aquí es puro caballo en casilda aquí es puro casilda aquí aquí vemos los coqueros rojadores montados caballos aquí vamos a ver Gracias.